Gracias por continuar con nosotros y les cuento que el famoso Bugs Bunny está de manteles largos. El conejito favorito de muchos está cumpliendo 80 años y para celebrarlo está lanzando una colección especial de aniversario. Bugs Bunny es uno de los personajes de las caricaturas más conocidas en el mundo. Después de su debut en televisión en 1940 y desde entonces más de ocho generaciones han disfrutado de sus ocurrienses, convirtiéndose en un ícono de los dibujos animados.